Estamos con el presidente del partido en el departamento de Río Segundo, Esteban Díaz, tomando contacto con la realidad local, visitando a los dirigentes, a los ciudadanos de este departamento que es parte del corazón productivo de Córdoba y del país. Después de muchos meses de aislamiento en el cual no viajamos para este lado y bueno, estamos en una etapa política muy importante porque estamos en la víspera del cierre de listas para los candidatos a diputados y a senadores nacionales. Todo el pueblo tiene que saber que Córdoba renueva a sus tres senadores nacionales y a sus nueve diputados y en ese marco desde la coalición cívica, que es uno de los tres partidos fundadores de Juntos por el Cambio, que es hoy la principal fuerza de oposición tanto a nivel nacional como provincial, vamos a disputar poder porque creemos que nuevamente no solo la República está en riesgo, sino ya las libertades de los ciudadanos. La grata sorpresa del buen estado de limpieza de la ciudad de Villa del Rosario, uno cuando anda por el interior y recorre los distintos pueblos y ciudades como es este caso, puede tener por lo menos a ojo un cuadro comparativo de la gestión y la verdad que felicitar públicamente a la gestión del Intendente Ricardo Manera porque la verdad es que se la ve impecable, más allá de que por supuesto que problemas y faltas hay en todas las ciudades y siempre las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. De todos modos, creemos que está gestionando como piloto de un avión en medio de una tormenta, una crisis sanitaria que ha golpeado el mundo entero, sin precedentes, no hay escuela para prepararse para ser gobernante en pandemia, con lo cual también es cierto que hasta el propio presidente Fernández, uno en una primera etapa tiene que reconocer que hizo lo que pudo. Ahora bien, nosotros somos firmes opositores a la cuarentena estricta porque creemos que no solo se trata del coronavirus, no solo del coronavirus se muere o se enferma la gente, la gente también se muere de infarto porque pierde el laburo, la gente también se muere de depresión, la tasa de suicidios, la ansiedad en los jóvenes, en los adolescentes, la falta de perspectivas, la inmensa mayoría de los jóvenes que se quieren ir del país, ocasionado por una cuarentena que ha liquidado a más de 90 mil negocios, sobre todo pymes, pequeños kioscos, carnicerías, despensas, almacenes, es decir, quienes trabajan, quienes generan riqueza, empleo, pagan impuestos, han sido los más golpeados por las políticas sanitarias que nosotros consideramos totalmente erradas porque solamente se fundamentaron en la opinión de un puñado de epidemiólogos, supuestos sabios, no se convocó a la oposición, no se debatió en el Congreso la extensión de la cuarentena, cosa que sí pasó en Uruguay, porque no es que nosotros estamos pidiendo algo utópico, en Uruguay cada restricción a las libertades públicas que son derechos constitucionales se debatió en el marco del Congreso, que es donde está representada la ciudadanía, la nuestra fue una cuarentena de corte autoritario por decreto de necesidad de urgencia y eso ha perjudicado enormemente a la economía y a la sociedad. El desastre de la vacunación tiene al vacunatorio VIP como la punta del iceberg, pero cuando uno ve que en Chile más del 50% de la población ya está vacunada y en Argentina no llegamos al 3%, me exime de mayores consideraciones. Estamos comparando con Chile, un país vecino, la gestión del ex ministro Ginés González García fue desastrosa y hoy la señora Bisotti fue parte de esa gestión, es decir que no supone ningún cambio, con lo cual nosotros vemos que Argentina está en una posición de debilidad internacional en el acceso a las vacunas, que por supuesto que no hay mayor demanda de vacunas en todo el mundo y es un insumo escaso y novedoso y caro, pero la Argentina está en una situación de mucha fragilidad por un gobierno que no tiene confianza en el mundo, es un gobierno que a nivel internacional se alió con todas las dictaduras posibles, salió con la tiranía de Maduro en Venezuela, con la tiranía de Putin en Rusia, con la tiranía del gobierno chino, porque son dictaduras, no son gobiernos democráticos, y optó por alejarse de la alianza estratégica con las naciones democráticas del mundo que habíamos tenido durante el gobierno de Macri, bueno, el resultado está a la vista. Y nosotros estamos trabajando muy duro, junto con Esteban, con Liliana, con Pablo Tachi, que es el dirigente más importante de nuestro partido aquí en Villa del Rosario, que es una gran persona, a quien le mandamos un abrazo porque está aislado además por contacto estrecho del coronavirus, le mandamos un abrazo inmenso a Pablo, y nosotros queremos fortalecer a nuestro partido porque creemos que son nuestros valores y nuestras ideas las que nuestra provincia y nuestro país necesita para salir adelante, que básicamente es la defensa irrestricta de la libertad atada al trabajo, al esfuerzo y a la decencia como la forma de salir de ese espantoso 42% de pobreza que hoy destruye a la sociedad argentina. Entonces estamos convencidos de cuál es nuestro proyecto político, nosotros estamos dentro de Juntos por el Cambio, pero creemos en una renovación dirigencial, nosotros queremos encabezar el proceso electoral en esta oportunidad, porque creemos que tenemos una trayectoria, tenemos ideas claras y estamos dispuestos yo personalmente a dar la batalla cultural, la lucha ideológica contra el populismo, sin complejos, sin disimulos, porque es la única forma de empezar a cambiar la mentalidad de este pueblo, salir de la cultura de la envidia, del resentimiento, del fracaso de lo que fuimos y dejamos de ser, para volver a ser una de las 10 naciones más ricas del mundo. Es un hecho inédito que una coalición tan diversa y tan amplia como es Juntos por el Cambio, que en algunos casos gobierna provincias, municipios, en otros casos, como es el caso nuestro, tiene un amplio bloque de diputados nacionales, se haya mantenido unida a pesar de sufrir una derrota. Normalmente en la derrota se van todos, y se dividen y empiezan los pases de factura. Bueno, la verdad que fue una derrota digna, con el 41% de los votos se fue el expresidente, después de una gestión económica complicada, y nosotros trabajamos la unidad todos los días, en Córdoba falta, la verdad que hoy Juntos por el Cambio en Córdoba no está institucionalizado. Nuestro bloque en la legislatura provincial, nuestra legisladora Cecilia Lasusta, coordina con la mayoría de ellos, pero no estamos institucionalizados. Yo como presidente del partido, la verdad es que veo muy poca vocación de los otros partidos por institucionalizar, y eso tiene que cambiar, porque tenemos que emular y mejorar lo que fue a nivel nacional para gobernar la provincia de Córdoba en 2023. ¿Por qué? Porque vemos que después de seis periodos de Unión por Córdoba primero, hacemos por Córdoba ahora, ya hay necesidad de una alternancia para continuar lo bueno, que sin duda tiene la gestión del gobernador, pero para derrumbar lo malo. Gracias. Gracias. Gracias.